Gracias por ver el video. Agradezco también a los que estáis, bueno, por supuesto los compañeros, pero a todos vosotros que estáis aquí y como se está grabando esto, pues a quien lo vea desde casa, bien en directo, bien en diferido los próximos días. Quiero empezar a hablaros claro de Angelina Jolie porque lo que quiero comentaros es el título. Yo normalmente suelo utilizar un título en las conferencias provocador, un título que agite en cierto modo, que genere curiosidad, que genere interés, de tal manera que la gente venga aquí fundamentalmente por el título, no por otra cuestión. Para que veáis cómo es el expediente que utilizo, he llegado a poner en el título de la conferencia la palabra sexo, con lo cual esto estaba lleno por todas partes, había muchísima gente ese año en la conferencia inaugural. Normalmente, el recurso de un título llamativo, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que voy a contar de verdad, es efectivamente eso, una trampa, un gancho, que recuerda, para los más cinéfilos de vosotros, lo comento habitualmente, a aquel expediente que seguía a Hitchcock en sus películas, quienes eran los últimos, os sonará lo del McGuffin de Hitchcock, una especie de trampa, una percha, que hacía que la trama avanzara, el espectador se confundía, en cierto modo, porque lo que estaba ocurriendo era la excusa, y en realidad no era eso, una trampa del director para ir llevando al espectador, sin que se diera cuenta, por el hilo argumental que sí quería desarrollar. Así va a ocurrir exactamente igual hoy, con un pequeño matiz, normalmente, tanto Hitchcock, como, evidentemente, a otro nivel, yo mismo, normalmente desvelamos la trampa, en la segunda mitad, sea de la película, sea de la conferencia, en la segunda mitad, bien avanzada. No va a ser así hoy, yo quiero desvelaros de entrada el porqué Angelina Jolie y su invisibilidad, en el título, lo quiero desvelar desde el principio. Como sabéis, Angelina Jolie es actriz, claro, guapa, parece evidente, némesis furibunda de Brad Pitt, en este momento, y además, entre sus muchas vertientes, en su trayectoria personal y profesional, está la de, bueno, tener una cierta actividad, digamos, comprometida, de causas, más o menos, solidarias, etc. Es en el curso de esa actividad, cuando hace unos meses, Angelina Jolie visitó Ucrania. En su visita a uno de los lugares a los que acudió, ocurrió esto que quiero que veáis. El encanto de Angelina Jolie es irresistible, pero espero que os hayáis fijado en el niño. El niño es clave. Ahí lo veis, ensimismado, en su mundo, con sus cascos, su móvil. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que no vea a Angelina Jolie? ¿Cómo es posible que sea invisible para él? Es que ni la procesa. ¿No os cuenta que Angelina Jolie ha avisado que va a llegar? Está todo el mundo pendiente, están con la cámara, con el vídeo, con lo que sea. Saluda incluso a la gente que está detrás, expectante. Pero el niño ni se inmuta. Ahora, siguen sus cascos, siguen su mundo, siguen su ensimismamiento digital. En cuanto yo vi estas imágenes, hace tres o cuatro meses, dije, aquí está la conferencia. Porque a mi juicio, esta escena sirve de metáfora, en cierto modo, de los problemas que aquejan al sistema educativo. Al mundo en general, pero al sistema educativo en particular. ¿Cómo es posible que no vea a Angelina Jolie? Y dicho de otra manera, si no vea a Angelina Jolie, ¿qué va a pasar con sus profesores? Fijaos, estáis empezando un máster. Es el primer paso de lo que probablemente será vuestra futura carrera docente. Confiemos que así sea. ¿Qué os contamos? ¿Qué os decimos? ¿Qué hacemos para conseguir que estos adolescentes, lo tomo como metáfora, al niño como metáfora, estos adolescentes zombies digitales, permitidme que utilice esa expresión, se sientan atraídos e interesados por la escuela, por la institución escolar, por sus profesores? ¿Qué os decimos? ¿Cómo conseguimos captar su atención? Yo lo tengo muy fácil, pero como veis, soy la viva imagen de Brad Pitt. Pero a vosotros a lo mejor os cuesta más. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Disfrazaros de Harry Styles para captar el interés de los adolescentes? ¿Cuál es? ¿Qué os podemos decir? Fijaos, esta pregunta, ¿qué hacer? Admite al menos una doble respuesta, una respuesta en dos planos diferentes. Hay un primer planteamiento que sería un planteamiento práctico. ¿Qué recursos, qué estrategias, qué técnicas utilizamos en clase o podemos utilizar para conseguir la motivación de nuestros alumnos? Y es un enfoque muy interesante, da para un seminario como mínimo, pero no es el que yo voy a seguir aquí. Dada la naturaleza de este acto, prefiero el segundo enfoque. Un análisis, si queréis, más teórico, más conceptual, más intelectual, más filosófico, podríamos decir quizá. ¿Cuál es el papel de la escuela en un mundo tecnológico? ¿Cuál es el papel de la institución escolar? ¿Cuál es el papel del profesor? ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir captar el interés, seducir? Educación y seducción tienen la misma raíz etimológica. Seducir a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel? Fijaos, cuando yo hablo del papel del profesor, utilizo la metáfora del puente, que ya mis compañeros me han oído hablar muchas veces de ella y por tanto les sonará. Los profesores, la educación, el sistema educativo construye puentes. Construye puentes entre dos mundos. Dos mundos antagónicos, nunca tan antagónicos como hasta ahora, como ahora, como ahora mismo, como refleja el niño de Angelina de hoy. Tenemos el mundo de acá. El mundo de acá es el mundo de la escuela, de la institución escolar. El mundo del conocimiento, el mundo del saber. Es el mundo de la ciencia, del arte, de la literatura, el mundo de la cultura. Del otro lado tenemos, si exagero, la selva. La ignorancia, el desconocimiento, la incultura. La educación, lo que hacemos los profesores es tender puentes, con la intención de que los jóvenes que viven en el estado, vamos a decirlo así, de naturaleza, barbarie frente a civilización, insisto, estoy jugando con estereotipos, conseguir que estos alumnos que viven en el otro mundo, atraviesen este puente y se acerquen al territorio del saber, al territorio del conocimiento. Hasta hace relativamente poco tiempo, décadas, el profesor no se movía de este lado, porque naturalmente los jóvenes venían, y venían naturalmente por diferentes razones. Fundamentalmente porque todo fuera de la escuela conspiraba para que vinieran. Fundamentalmente, la autoridad del profesor, la importancia, el valor del saber, el valor del conocimiento, fuera, en la selva, había fundamentalmente pobreza económica e indigencia intelectual. Y el hecho de atravesar el puente se vivía como realmente una expectativa fiable de progreso en lo personal, en lo económico, en lo profesional. Y además, insisto, estaba la autoridad, el saber. El saber era un valor, el conocimiento era un valor. E insisto, había expectativas reales de prosperar en la sociedad a partir de ese avanzar por el puente. Esperábamos, no teníamos más que hacer. Sin embargo, en los últimos 30, 40 años, la cosa no es así. Y no es así fundamentalmente porque, voy a reducir el análisis, estamos en una conferencia inaugural, no puedo entrar en demasiados detalles. Estado del bienestar. En el lado de la selva se vive bastante mejor. Ya no hay pobreza generalizada e indigencia intelectual. Por tanto, ya no es tan necesario venir. Por cierto, las expectativas de progreso social, de progreso económico, asociadas a la escuela, han disminuido. Y, por supuesto, las nociones de autoridad, la autoridad del padre, la autoridad del profesor, la importancia del saber, han desaparecido totalmente. De manera que las estrategias pedagógicas que, en las últimas décadas, se siguen para conseguir atraerlos hasta nuestro terreno, consisten en que nosotros transitemos el puente y los cojamos de la mano y los traigamos. Hasta hace 30 años jugábamos con estrategias de su mundo. El cine como recurso didáctico, la prensa como recurso didáctico, la música como recurso didáctico, los vídeos, y de esa manera los enganchábamos. Pero, en esa época de la que hablo, 20-30 años, no hace tanto tiempo, todavía quienes íbamos a buscarlos al otro lado del puente, no habíamos perdido la referencia última, queríamos traerlos a este lado del puente. Sabíamos que el cine, la prensa, la música, era un medio, no un fin en sí mismo. Era un modo de captarlos para conseguir traerlos a la, insisto, ciudadela del conocimiento, del saber, de la cultura. En los últimos 10 años, más o menos, las cosas han vuelto a cambiar. Porque ahora ya no es que haya diferencia entre los dos mundos, es que ahora es un abismo. Sobre todo el desarrollo tecnológico, sobre todo el móvil que tiene el niño, como imagen de nuevo, como metáfora, el móvil que tiene el niño de Angelina Jolie, ofrece del otro lado del puente, infinidad de alicientes, infinidad de estímulos. Ya no es el aburrimiento y el tedio, y voy a la escuela en donde también me aburro, pero puedo crecer. El mundo manda infinidad de estímulos, para cualquiera con un móvil en el bolsillo, esto es, para cualquiera. Y entonces es mucho más complicado conseguir sacarnos de su burbuja digital, como nos muestra la absoluta insensibilidad del niño ante Angelina Jolie. En consecuencia, las tendencias hoy dominantes en educación, las, diría yo, ideas o los valores hegemónicos hoy en la escuela, parten de efectivamente ir al otro lado, por cierto, tendencias, valores, ideas, bien intencionadas, como es obvio. Pero parten de ir al otro lado del puente y jugar en el terreno de los niños, jugar en el terreno de los jóvenes. Y entonces el mundo educativo se llena de TikToks, y el mundo educativo se llena de lo lúdico, y de lo divertido, y de hacerlo ameno. Porque se aburren, se aburren en la escuela, siempre se aburrieron, pero había perspectivas de éxito, y además la autoridad, el mundo, mandaba el mensaje de que era bueno ir. Ahora no quieren prosperar a través del camino de hacerse científicos o profesores. Quieren prosperar siendo influencers, siendo youtubers. Estímulo inmediato, satisfacción inmediata, presente puro. Y la escuela, en los últimos años, las tendencias, insisto, hegemónicas, dominantes, tienden, dominantes en los claustros de profesores, dominantes en las facultades de educación, dominantes en los másteres de formación del profesorado, tienden a jugar en el terreno de los chicos. A mi juicio, evidentemente, no hace falta subrayar que esta conferencia no represento a nadie, nada más que a mí mismo, no a la facultad de educación, no al máster, y está por haber que me represente a mí mismo. A mi juicio, con un precio muy caro, por esa operación. Me da la impresión de que, insisto en esta fórmula, las modernas técnicas pedagógicas, han olvidado que hay que volver al otro lado del puente. Parece haberse convertido esta, insisto, luego detallaré, que el alumno construya su propio aprendizaje, porque es el terreno del niño. El profesor como un papel secundario, facilitador, orientador, un mero tutor del aprendizaje. Parece que eso es el fin, jugar en ese terreno. Lo lúdico, los proyectos. Insisto, no veáis nada de expectivo por ahora en lo que estoy diciendo. Precisamente, frente a ese estado de cosas, es el frente al que, diríamos, me revelo con mis diez propuestas a contracorriente para la educación, para la carrera docente, para el ejercicio de la docencia en un mundo tecnológico. Quiero aclararlo de a contracorriente. Es evidente que no voy a defender los valores, diríamos, hoy por hoy establecidos, con un término quizá demasiado rotundo, hegemónicos. Y no lo voy a hacer por un par de razones fundamentales. La fundamental de todas. Cuando en un determinado ámbito, en un determinado círculo, en un determinado ambiente, estoy hablando en este momento en el mundo educativo, se elevan a la categoría de verdades aparentemente inmutables, aparentemente incuestionables, ciertos valores, ciertos como dogmas, que parecen incuestionables, yo creo que es necesario, con un mínimo de, diríamos, lucidez intelectual, y también de valentía intelectual, cuestionar. Por eso a contracorriente. Es decir, jugar al y si, y si no es verdad lo que se nos cuenta, iba a decir lo que se nos vende, pero parece un verbo demasiado feo, lo que se nos cuenta como verdad inmutable. Y si las cosas fueran de otra manera. Y si lo que hoy no se cuestiona en los claustros, en las facultades de educación, en los másteres de educación, de verdad, no fuera. Y si hiciéramos un balance de pros y contras, a lo mejor no sería tan incuestionable. Lucidez y valentía intelectuales para pensar contra el grupo. Pero además, además de la lucidez, no hay lucidez intelectual, sino va acompañada de humildad intelectual. Porque yo soy también, es decir, si quiero rechazar, o quiero cuestionar, o quiero pensar por mí mismo frente a los sesgos del grupo, también tendré que ser lo suficientemente humilde para ser capaz de pensar contra mí mismo y contra mis propios sesgos. Por tanto, vais a escuchar diez propuestas al contracorriente, que son también el nitroca. Es decir, voy a pensar contra mí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Contra los posibles sesgos que yo mismo introduzco en el debate. Porque no será verdad también que más allá de la lucidez que pueda haber en cuestionar, lo voy a decir con palabras duras, el poder. Porque hoy por hoy, en el mundo educativo, estas tendencias modernas son el poder. No será tan bien que esa lucidez que pueda haber en cuestionar el poder, no sea tan bien un intento desesperado de un viejo dinosaurio de amarrarse a su mundo, que ve venir la ola de la modernidad y no es capaz de digerirla, y ve que su terreno se mueve bajo sus pies. No es también eso un intento vano, una defensa numantina de una posición perdida ya, porque tengo muchos años, y porque el mundo me sobrepasa. A lo mejor sí. En el fondo, yo voy a plantearos las diez propuestas, si me da tiempo, porque ya llevo demasiado tiempo con el preámbulo, voy a plantearos las diez propuestas como oposición. Frente a tal valor, tal otro. Frente a tal planteamiento establecido, el mío. Pero no creáis que lo planteo como una disyuntiva maniquea. Evidentemente, en aquello que objeto, hay mucho valioso. Y, por supuesto, en aquello que propongo, hay aspectos cuestionables que se pueden discutir. En definitiva, si la finalidad primera de esta conferencia es plantearos mis diez propuestas, la finalidad segunda es haceros pensar. Quiero construir, muy modestamente, un espacio de reflexión. Porque un profesor es fundamentalmente alguien que piensa. Alguien que piensa sobre la profesión docente. No venís aquí, como han comentado quienes me han antecedido en la palabra, no venís aquí a aprender recetas. No funciona así. Evidentemente, se os van a dar técnicas, recursos, etc. Pero no es la idea. Lo fundamental es pensar acerca de lo que pomposamente podríamos llamar el hecho educativo. Eso es lo que quiero, también con esta conferencia. Para ello, no estaré solo. Porque me voy a arropar en una serie de escritores, filósofos, investigadores, científicos, libros, en los que voy a apoyarme para defender mis tesis. Y esta es la tercera finalidad de la conferencia. Quiero abrir, también, un espacio para que transitéis por él. Unas vías de análisis posterior, de estudio posterior, que no se van a circunscribir, obviamente, a la duración escasa. No creo que pase de cuatro horas de esta conferencia. No puedo pararme en haceros una bibliografía convencional. No puedo, ni siquiera cuando presente citas, pararme a glosarlas con detenimiento. La conferencia se filma, se graba, queda en YouTube. Tenéis la ocasión de, si en su momento os interesa algo, entrar y ver las referencias en su momento. Dicho lo cual, empezamos, por fin, con las diez propuestas a contracorriente para el ejercicio de la docencia en un mundo tecnológico. La primera de ellas, se ha repetido varias veces la palabra provocación. Hay un punto de provocación intelectual, obviamente. Frente a la igualdad, Jera, cuidado. Obviamente no estoy cuestionando la igualdad. Yo soy de derecho. No sé qué es el artículo de formación y orientación laboral. No voy a contrariar el artículo 14 de la Constitución. Los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No vamos a discriminar a nadie. No es esa igualdad de la que hablo. Hablo de los dos lados del puente. Este lado de acá es más importante. No se puede ser profesor si no tenemos claro que esto es más importante que aquello, que la civilización es mejor que la barbarie. Bueno, si no estamos persuadidos de que hay que traerlos acá, luego hablaremos de los recursos, pero si no estamos persuadidos de que es más valioso lo que tenemos en este lado, de que no es lo mismo Sebastián Yatra que Mozart, que no es lo mismo un grafitero talentoso que Velázquez, que no es lo mismo lo que queráis, cualquier comparación, la última de superhéroes que Fellini o que Billy Wilder, si no estamos persuadidos de que este mundo de acá vale más, ¿qué es un profesor? Un maestro, magíster, el que es más, el que sabe más. Si no estamos de acuerdo en la verticalidad, aquella verticalidad que las tan denostadas tarimas representaban simbólicamente, este sabe más y va a contar lo que saben los demás. Lo voy a decir de una manera un poco más tajante que conectará con mi último consejo. Se muere de ganas de comunicar lo mucho que sabe. Si no estáis persuadidos de ello, yo creo que va a ser muy difícil que podáis ser profesores. Sin embargo, las tendencias dominantes no van por ahí. Fijaos, hay un colegio que se publicita para conseguir que los padres matriculen a sus hijos con el aula horizontal. Pero no me parece lo significativo. Lo que me parece significativo es lo que tenéis subrayado y que desde ahí no veis. ¿Por qué, se pregunta el colegio, privilegiamos los contenidos académicos de los profesores frente al conocimiento experiencial de la... ¿Qué conocimiento experiencial tienen los alumnos de las células eucariotas? ¿Qué conocimiento experiencial tienen de la Revolución Francesa? Yo me presto a cortar cabezas si es necesario, en algún momento determinado, para ampliar ese conocimiento. ¿Qué conocimiento experiencial tienen de la ecuación de segundo grado? Pero ¿cómo no va a ser que el que sabe más lo cuenta? ¿Cómo aula horizontal? Insisto, hay cosas valiosas, pero no voy a entrar en las cosas valiosas. Ya tienen publicistas suficientes las tendencias dominantes. Fijaos, un libro indispensable. El primero que va a salir. Máximo Recalcati. La hora de clase. De lectura indispensable. Detecta con lucidez el problema. Caricaturiza. Los profesores hacen tatuajes. Se quitan la corbata. Se hacen amigos en Facebook de sus alumnos. Y lo que viene después. Rebajan las pretensiones. Los trabajos académicos no pueden superar un número de páginas. El silencio ha desaparecido de las aulas. La palabra ha dejado el lugar a la imagen. ¿Qué está provocando? Una adquisición pasiva y sin esfuerzo. Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? A la que me sumo. Un poema de Ungaretti. Las leyes de la termodinámica. La deriva de los continentes. Los teoremas matemáticos son más. Son valiosos. Mucho más que todo lo demás. Lo que hay dentro del sistema educativo. El saber académico es más. Si no se está... Yo creo en ello con absoluta convicción. Si no se cree en ello, creo que es difícil ser profesor. La misión del profesor es ser capaz de generar... El subtítulo del libro es Por una erótica de la enseñanza. Generar el arrebato amoroso y erótico hacia el saber. Transmitir que tu vida... Voy a decirlo de manera un poco tajante. No merece la pena. Es bastante tajante. Sin los poemas de Ungaretti. No merece la pena sin la deriva de los continentes. No merece la pena sin la revolución francesa o las células eucarióticas. O merece la pena, pero es peor. No es tan buena la vida sin saber que sabiendo. Y fijaos, esto no es una descripción teórica más o menos filosófica mía. Es que tiene un refrendo absolutamente prosaico, pragmático. Informe del Banco de España de este verano. Nivel de ingresos de una persona en función de su nivel de estudios. A mayor... En el centro no puedo glosarlo todo. A mayor... El cuadro de al día al fondo. A mayor nivel de formación, mayor nivel de ingresos. Educación... Formación universitaria, educación superior, cuarenta y tantos mil euros de ingresos brutos al año de media. Pero no me interesa demasiado lo prosaico. Me interesa más lo espiritual. Frente a igualdad, jerarquía. Dos, sigamos provocando. Frente a innovación, tradición. Y aquí tenéis una muestra de cómo la disuntiva es falsa. ¿Cómo vamos a estar en contra de la innovación? ¿Cómo podríamos haber avanzado como sociedad, en todos los ámbitos, en la educación también, sin innovación? No estoy hablando de esto. Estoy hablando de la sacralización de la innovación. Estoy hablando de que hoy, lo nuevo, parece ser bueno por el solo hecho de que es nuevo. Ya no se hacen ponderaciones de pros y contras. Cualquier novedad se admite. Y en el ámbito educativo exactamente igual. Cualquier experimento se admite. Innovación. Frente a ello, tradición. ¿Qué es tradición? Lo refín etimológico, traditio. Entrega, transmisión. Aquello que es valioso, y que precisamente porque ha sido valioso para una generación, y se considera que va a seguir siendo valioso para la siguiente, hay que transmitir. Hay que conservar. Tradición. Me diréis, pero con la tradición no vamos a ningún lado. Por cierto, tradición. Los cuadros de Vermeer dejan de tener sentido hoy. Están obsoletos. Subintura. Y los nocturnos de Sopén no nos dicen nada. Y los poemas de Cavafis tampoco. Están muertos, porque son antiguos. Lo nuevo, lo novedoso, lo innovador, por definición, va a dejar de serlo dentro de dos años. Borramos con el pasado. Tradición. Me diréis, y con razón, pero es que el mundo que viene es un mundo tecnológico, y por tanto hay que estar preparado para ello. Vez este anuncio. Cuatro años atrás, empezamos a preguntar. ¿Qué sería lo que se veía si pudieras ir a una barra, grabar lo que quieras, y simplemente ir? ¿Qué si pudieras enviar el más avanzado de la aprendizaje, computación y AI en la muy fábrica de una barra, así que no tienes que esperar en línea? No líneas, no checkouts, no registros. Bienvenidos a Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkouts, no workers. Ellos no lo dicen. Porque los cojeros son sustituidos por algoritmos. Saber. Saber. ¿Quién va a ser sustituido? El que no sabe. El que tiene una muy baja cualificación. Fijaos, este verano, una, creo que, universidad nueva, patrocinada por el Grupo Planeta, financiada por el Grupo Planeta, la UNIE de Madrid, llenó las marquesinas de Madrid en este verano de una campaña publicitaria un tanto atrevida, con ahí algún vídeo. Quiero que veáis el vídeo de la publicidad de esa universidad. Más no y menos llestre de él. Al margen de cuestionar, bueno, el dudoso gusto de formularlo en inglés, ¿de verdad creemos que más ahora y menos ayer? ¿De verdad creemos que cabe un ahora sin ayer? Recuerdo la frase que se atribuye a Newton, parece que no era de él. Si pude avanzar en mis descubrimientos, es porque siempre caminé a hombros de gigantes. Si no hay pasado, ¿cómo va a haber futuro? ¿Borramos el latín? ¿Borramos las humanidades? ¿Borramos la filosofía? ¿Borramos la historia porque son pasado? Más now y menos yesterday. Claro, no nos sorprende, que la máxima nota de la selectividad de este año, trece y pico, tenga que cerrar sus redes sociales, porque se le ocurre decir que va a hacer filología clásica. Abrumado, insultado, ofendido por su opción. ¿De verdad eso es lo que queremos? ¿De verdad eso es lo que debe hacer la escuela? Fijaos, otro libro de referencia indispensable, Mucho Órbide, el gran Mucho Órbide, Clásicos para la vida. ¿Qué creemos? Que la reforma de la escuela pasa por tecnologías digitales. ¿Por qué necesariamente? ¿Por qué cuando hablamos de invertir en educación, hablamos de comprar ordenadores nuevos para el instituto? Nuevos que van a estar obsoletos en muy poco tiempo. Los que les puedo comentar con detalle todas las citas, las tenéis en vuestras casas, en la grabación. Ya las leeréis si os interesa. ¿Por qué no nos gastamos dinero en formar profesores muy buenos? Que sepan mucho. Por cierto, ahí tenéis un inciso fundamental. Sabed, un profesor tiene que saber mucho. Nada de las recetitas para salir adelante. Saber mucho de tu especialidad y de lo que no es tu especialidad. Volveremos sobre ello probablemente. Otro tipo de actividades. ¿Por qué asociamos escuela moderna a tecnología? De verdad, los jóvenes españoles están seis horas y pico de media al día conectados a soportes digitales. Les vamos a dar en la escuela más digitales, más tecnología, más supuesta innovación. Insisto, evidentemente no se puede vivir sin innovación, pero en mi juicio recordemos la tradición. Tres, frente a dispersión, concentración. Me diréis, ¿cómo dispersión? Este niño está súper concentrado con su... Ni ve a Angelina Jolie. No, no, no. Este niño está haciendo scroll. Este niño está haciendo sweeper. Este niño está haciendo click. No para ni un segundo. Estímulos constantes. Interrupciones constantes. Chutes de dopamina constantes. De cada nuevo estímulo. Susana Zuboff, que es una filósofa norteamericana, con un libro de referencia indispensable, La era del capitalismo de vigilancia. 700 páginas bien densas. Nos dice, si, disuasorio para vosotros, en esta etapa, en este mundo, de todo rápido, etc. Nos dice como tesis fundamental. Analiza cómo es el capitalismo actual. Y el mundo actual, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? En los datos. ¿Y cómo conseguimos datos? Con la atención. La economía de la atención. Hay que conseguir que estemos enganchados permanentemente a los diferentes estímulos que nos bombardean. Y en esa atención, se pierde concentración. Conseguimos zombies digitales enganchados permanentemente a las redes. ¿Eso es lo que queremos que dé la escuela? ¿Queremos que nuestros chicos se conviertan en cretinos digitales? Un libro indispensable. Michel de Mouget, un neurocientífico francés, La fábrica de cretinos digitales. Hay infinidad de sugerencias en las que pensé para poneros de muestra. Solo traigo una. Los efectos nocivos bien estudiados desde el punto de vista del abuso de la hiperconexión a dispositivos electrónicos, desde el punto de vista de lo somático, obesidad, etc. Lo emocional, agresividad, depresión y lo, sobre todo, cognitivo. Pérdida de capacidad de concentración. Y eso lo vais a observar cuando deis clase. No son capaces de atender diez minutos seguidos a lo que estéis haciendo. Hay que estar montando un show cada diez minutos. Porque si no, es absolutamente imposible. Fijaos. ¿Por qué nos cuesta tantos concentrarnos? En ese recuerdo tenéis porque el bombardeo de estímulos, reels, whatsapps, de todo. A ver cuántos likes tengo en estos últimos treinta segundos. Un libro interesante. Céntrate. Deep Work es el título original. Cal Newport. Cal Newport no es precisamente sospechoso de ser un apocalíptico decimonónico. Es doctor en teoría de la computación en el prestigioso MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y profesor de esa materia, teoría de la computación. Escribe este libro con dos partes claramente diferenciadas. Muy interesante. Una primera parte teórica para justificar el porqué el concentrarse es importante y la segunda, que ahora os diré, y una segunda parte que es más cercana a la autoayuda, raya peligrosamente la autoayuda. Por cierto, está pensado para trabajadores del conocimiento. Esto es para vosotros, para profesores, a mi juicio, para cualquiera que tiene que estudiar. Es interesante. En la primera parte sostiene por qué el concentrarse es fundamental. La idea es que el mundo tecnológico que viene necesita, sorpresa, habilidades cognitivas fuertes. En este mundo en donde uno de los paradigmas de la educación, entre comillas, moderna, son las competencias blandas, estamos hablando de competencias duras. Si no, no vas a salir adelante. Las competencias que consisten en pasar un dedo por encima de la pantalla son, como nos dice el texto, fácilmente replicables. Lo que no va a ser replicable es la inteligencia. Son las habilidades cognitivas fuertes. Y la tesis de Newport es, y eso se consigue solo con trabajo profundo, concentrándose. No estando saltando de un minuto a otro a los diferentes estímulos con los que este mundo nos bombardea. El superpoder del siglo XXI, capacidad de concentración. Detectaréis su carencia casi absoluta en nuestros alumnos. Más. Siguiente. corolario de ese bombardeo. La superficialidad imperante. En el mundo entero en general y en el mundo educativo en particular. Frente a superficialidad, conocimiento. Los jóvenes, la generación Z, Google le parece tedioso. Le parece lenso. No se informan ya por Google. Se informan en TikTok. Ayer veía yo en el telediario, no sé si lo habéis llegado a ver, el caso de los problemas que generan desde el punto de vista de la salud, el que los chavales busquen información sobre sus supuestas depresiones, sus supuestas bajas de autoestima, etc., en TikTok. Pero lo relevante es que TikTok son 15 segundos, se habla de 8. Es que buscarme información en Google ya es cansado. Y por lo tanto, evidentemente, si la información se hace en 8, 10 segundos, en 30 o en 20, lo que sea, superficialidad es el precio que se paga. Conocimiento, de verdad. Fijaos, probablemente os vais a encontrar reconocidos en lo que voy a decir a continuación. Cada vez más gente, adolescentes y adultos, ven las series y escuchan los podcast al doble de velocidad o a 1,5 o velocidad multiplicada por 1,5. No se distorsiona demasiado la voz y por tanto se puede seguir. ¿Pero qué ves? Por supuesto, la idea de una película como una obra de arte que se degusta ha desaparecido. Porque lo que importa es avanzar. Por cierto, esto conecta con algo que quizá os suene. El FOMO, el acrónimo de Fear of Missing Out, el riesgo a estar pediéndonos algo. Las 10 películas que no debe dejar de ver usted en los 3 primeros días de septiembre. Claro, queremos llegar a todo. ¿Cómo? Superficialidad. Fijaos, si yo le mando a un alumno mío que me haga un trabajo sobre la revolución industrial se va a la Wikipedia, se va a la Economipedia y lo primero que se encuentra es que la lectura de ese artículo son 6 minutos. Eso es aprender. Eso es conocimiento. Eso es lo que le queremos dar a nuestros alumnos. Superficialidad. El curso cero de la Universidad Carlos III, entre paréntesis, ¿por qué la Universidad de Carlos III tiene que hacer un curso cero? Tan mal preparados salen del bachillerato que no pueden entrar directamente en primero. Hay que hacerles un curso puente para que adquieran el conocimiento necesario para empezar la carrera. Pero lo interesante no es esto. Es que en ese curso puente de matemáticas, de ciencias, etcétera, venden, y aquí utilizo el verbo, que no se preocupen, chicos, venid aquí que vamos a hacer un curso puente. Va a ser muy ameno y divertido. Nadie dice que deba ser aburrida la clase. Espero no estar siéndolo. Pero, poner como núcleo central de tu propuesta educativa que va a ser ameno y divertido. Si yo soy de la Universidad de Carlos III diría, ven, vas a aprender mucho, vas a ser un crack de las matemáticas. No, va a ser ameno y divertido. Es que si no, no vienen. Conclusión, nos estamos plegando al mundo de ellos. Queremos quedarnos de este lado, porque como no vienen, hay que hacer cosas para que vengan y esas cosas suponen de precio, de evaluación de lo que están aprendiendo. Fijaos. ¿Qué está pasando? Superficiales. Nicolás Carr. Otro libro interesante. Con un subtítulo que no sé si de ahí lo veis. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? Leedlo. Pero no iba ahí. Voy a un filósofo. Yun Chun Han, el filósofo de moda en la actualidad. Subcoreano, pero de formación alemana. Escribe en alemán. Se formó en alemán. Muy prolífico. Hace siete días, cuando preparaba la conferencia, decía, Infocracia analiza este fenómeno desde una perspectiva política. Cómo la multiplicidad de información, la vorágine, el torbellino de datos está depreciando la democracia. Porque estamos perdiendo conocimiento. Y para que haya una democracia potente, la gente tiene que saber lo que hace. Tiene que pensar. No tiene que dejarse llevar por los órganos. Somos carne de manipulación. Fijaos, dice, la crisis de la democracia empieza en el plano cognitivo. La avalancha de información guiada por el atractivo de la sorpresa nos envuelve en un torbellino de actualidad. Conclusión, el conocimiento no se puede detener nunca. Ello supone, deja el sistema cognitivo en estado de inquietud. Y por lo tanto, se reprimen las prácticas cognitivas que requieren tiempo. Conocimiento, saber, experiencia, etc. Frente a la superficialidad, conocimiento. Cinco, una derivada de todo esto. La infantilización del mundo, la infantilización del mundo. Frente a ello, exigencia, rigor. Evidentemente, los profesores, claro, usan TikTok. ¿Cómo no? Tenemos que ganarnos dos. Yo ya estoy en contra. Porque primero, creo que, como decíamos hace un rato, más pantallas, cuando están todo el día en TikTok, en el ámbito educativo no tiene sentido. Hay que tener muy claro que este mundo, hay que persuadir de que este mundo es interesante. Bien, utilizaremos recursos de su mundo, pero lo importante es este, primero. y segundo, yo creo que contar en 15 segundos la revolución industrial no es aprender, no tiene sentido. Pero es que encima nos encontramos con que hay profesores que hacen un mal uso de TikTok. Los titchtokers, que son influencers a su vez. Un profesor denuncia a 46 compañeros que usan TikTok, es verdad, esto sí que es una excepción, esto sí que es una anécdota, pero me parece reveladora, porque están empezando a entrar como profesores, gentes de las generaciones, dos milenias, por supuesto, pero gentes de generaciones más jóvenes que son influencers y en este caso pretenden conseguir ampliar la audiencia de sus bailes de freno pático con, bueno, incentivando que los alumnos entren, subiéndoles la nota, mostrándoles los exámenes, etc. Pero este no es el problema fundamental. Fijaos, una compañera, le he tachado la referencia para que no se identifique, profesora de formación de la orientación laboral, tiene un blog en donde cuenta sus experiencias en clase con Lego, con piezas de Lego. Aparentemente dice, ah, innovación, ya, pero es que explica empresa e iniciativa emprendedora, es decir, tiene que explicar cómo se crea una empresa y por tanto tendrá que hablar de las formas, supongo, de las formas jurídicas de sociedades, tendrá que hablar de un balance y un análisis económico y financiero de la empresa, tendrá que hablar de los impuestos de la empresa, con Lego, ahí los veis, los chavales contentísimos jugando a las cocinitas, pero aprenden. Fijaos hasta qué punto se trivializa, se banaliza, se infantiliza la enseñanza, porque ella misma, inocente, muy bien intencionada, por supuesto, en absoluto puedo criticar las prácticas de nadie, simplemente me limito a hablar en un plano, diríamos, teórico, intelectual, como os he dicho quizá, tiene la ingenuidad de ponerse ahí y decir, fijaos, el monigote que han hecho esos mis alumnos que me han representado en un monigote del ego y subrayo, me ha hecho bastante gracia, pero esa es la finalidad de la escuela, hacer gracia, entretenernos. La nueva LOMLOE, como sabéis, es en cierto modo la nueva ley de educación, en cierto modo un emblema significativo de este modelo que estoy cuestionando. Hay editoriales que ya han empezado a sacar libros de texto relacionados con la nueva educación. Yo he tenido en mis manos estos que tenéis ahí, de esta editorial, que para captar el interés de los alumnos, cada portada remeda un cartel de festival de música. Pero no solo eso, me dejas de piedra, es el libro de historia. Como le doy al coco, Fanfest, el de filosofía. Vengo buscando problemas, el de matemáticas. Atentas a lengua, el predicado mola. De verdad, hay que ir tanto hasta allá para traernos. Por cierto, no hay ironía ahí, no hay un análisis teórico de decir, voy a jugar con registros lingüísticos, vais a ver cómo se utilizan diferentes registros lingüísticos. No, un apartado del libro es el predicado mola. ¿Y cuál es el siguiente? El subjuntivo es guay. ¿Qué hacemos? El pluscuamperfecto es muy random. ¿De verdad estamos listos? Creemos que esto es lo que hay que hacer. Ficaos. El diario El País, una de las cabeceras más prestigiosas del mundo, titula un editorial, un editorial la línea de pensamiento del periódico. Las humanidades lo petan. No hay distancia irónica. Hay literalidad. Puesto a ello, porque no han dicho las humanidades en plan lo petan. Sería más realista. De verdad, eso es lo que queremos. La escuela no es un parque de atracciones. Dice Gregorio Luri, otro libro indispensable. Hay 100.000 calas en el libro que pudieran interesaros. Dado que estamos hablando de los juegos de lenguaje, he seleccionado esto. Un hijo de una familia de nivel cultural alto escucha por hora dos mil y pico palabras en su casa. Y además, normalmente, verbos activos, ideas de movimiento, de acción, positivas. En una familia de nivel medio se escucha la mitad, mil y pico palabras por minuto. Por hora, perdón. Mil y pico palabras por minuto son solo capaz yo de decirlas. Sin embargo, en un nivel cultural bajo, el chaval escucha 600 y pico palabras por hora. Nos plegamos a las 600 y pico. La Fundación del Español Urgente del BBVA habla de que, no sé cuántas son, 70 o 80 mil palabras que tiene nuestro diccionario, un chaval joven medio mueve 500. Eso es lo que queremos. En plan, o tenemos que traernos a este lado. Fijaos la propuesta de Gregorio Luri. Los maestros deben hablar mucho en clase y deben hablar muy bien. Y más todavía, la escuela debe educar igual que una familia rica. No tirar hacia abajo, sino tirar hacia arriba. Porque si no, las desigualdades sociales con las que acceden a la escuela, ¿cómo la institución escolar las va a superar? Informe de ESADE de la semana pasada. La principal causa de fracaso escolar es el origen socioeconómico de la familia. La escuela no está logrando el muy democrático objetivo de paliar las desigualdades sociales, de equilibrar. Obviamente, si vamos a decir lo mismo que oyen en sus casas, es cuestión puramente de léxico, pero yo no hablo de léxico, hablo en un plano más general, es extrapolable. Otro, frente a la fatigua, otra derivada. Frente a la facilidad es esfuerzo. Facilidad, sí. Director de cine, Albert Serra. En cuanto la gente se cansa, se aburre un poco en la primera dificultad de una película o de una serie, cambia a otra, paso a pantalla. Sin darse cuenta de que realmente el placer viene de superar dificultades, viene de vencer. Cuando no hay dificultades, cuando yo soy el Barcelona y tengo que jugar contra un equipo de tercera regional, no hay diversión. La diversión es superar dificultades. Yo soy del Barça, por cierto. Facilidad. Se facilita, se allanan obstáculos. Desaparecen los exámenes o se hacen triviales. Se pasa de curso con facilidad. Se devalúan los títulos, las enseñanzas. Se inflan las notas. En seis años se ha duplicado el número de sobresalientes en el bachillerato. ¿Se corresponde con un avance real de la cualificación de nuestros jóvenes, del conocimiento de nuestros jóvenes? Desde mi punto de vista, no. Se inflan las notas. No voy a ser tan atrevido de decir esto. Pero es que hay una rebaja generalizada de lo que se considera valioso, del esfuerzo. Y por tanto, el que destaque un poquito, venga, sobresaliente. Y en la selectividad, quedaos, no puedo golosarlo todo, quedaos en el mapa de España. En los dos últimos años, pero en el artículo anterior hablaba de los seis, en los dos últimos años, es verdad que coincide con la pandemia, 13% de incremento en los aprobados de selectividad en toda España. Pero no solo eso, quiero que os quedéis con aquella parte del gráfico. El 25% de los alumnos de bachillerato sacan sobresaliente. El 25% sobresale. Va a llegar un momento en que no sobresalga nadie porque están todos arriba. Pero no solo eso. Nota, alumnos con nota de bachillerato de 5 o 6, 3%. Y el resto son 7, 8, 9 o 10. Es así. Nuestros jóvenes son todos notables y sobresalientes. Algo falla. Facilidad en vez de esfuerzo. Fijaos, voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Afortunadamente, la vicerectora y la vicedecaria de educación se han marchado. Queda Carmen, que es la directora del máster, pero bueno. Nosotros nos evaluamos, claro, y sabemos cuánta gente aprueba cada materia. Entonces, se publican estudios como estos, son páginas y páginas, 12, 15 páginas cada año. Cada asignatura del máster y la columna de allá. Número aprobado, 100%, 100%, 100%, 100%, Ah, no, 87 y pico. Ah, sí, ese fue el alumno que mató a su profesor. Hubo que suspenderlo. Caricaturizo. Pero de verdad, 100%. ¿Qué está pasando? Que la facilidad reinante nos está haciendo creer que tenemos derecho a todo. No nos esforzamos y creemos que automáticamente se nos va a dar las cosas resueltas. El sobresaliente. Porque no hace falta esforzarse. Se ha perdido, a mi juicio, el sentido adecuado del verbo querer. A mí me llaman a veces los institutos para que dé algunas charlas y tengo una que se llama, no sorprenderá el título, Quiero ganar Roland Garros. Y claro, el cuento, ¿os dais cuenta de lo que veis de Nadal? ¿Qué veis de Nadal? Revolcándose en la arcilla roja de París por enésima vez. Y claro, todo el mundo quiere ganar Roland Garros. Pero quiere ganar Roland Garros empezando a entrenar el sábado y el lunes estar ganando. Creo que no se conjuga adecuadamente el verbo querer y tiene que ver con la facilidad. Se conjuga el verbo querer con minúsculas y no con mayúsculas. Querer ganar Roland Garros es querer hacer lo que hay que hacer para ganar Roland Garros. Es decir, en el caso de Nadal, entrenar seis horas al día desde los ocho años. Hablando de Nadal, escuchemos a su tío. Yo toda mi vida tuve una obsesión cuando estaba con Rafael cuando Rafael era pequeño que era preparar a mi sobrino para la dificultad. Durante todos los años de formación, cuando no entrenaba, pues yo decía jugar en pistas en malas condiciones, por las no las condiciones. Le ponía las cosas difíciles para que él estuviera preparado para un mundo que entendía que sería difícil en el futuro competir con los mejores del mundo y entendía que sería complicado. Entonces, yo actuará de esta manera, intentando de esta manera prepararme para la dificultad futura. Hoy en día, desgraciadamente, no nos hemos preparado muy bien para las dificultades. Hoy tenemos un mundo donde esperamos que todo sea fácil. la fuerza de voluntad, la forja del carácter, expresiones absolutamente anquilosadas, decimonónicas, totalmente obsoletas. ¿Pero a dónde vamos si no? Fijaos, Bruno Bettelheim, el filósofo, en este libro, habla de que quien educa basándose en el principio del placer, de la satisfacción inmediata, de lo fácil, obtiene logros. Porque quien aprende, sí, está muy contento, está muy satisfecho y por lo tanto se implica. Obtiene logros a corto plazo. Porque en cuanto empiezan las dificultades, el que sólo está acostumbrado a lo fácil, el que no ha trabajado el músculo de lo complejo y de lo difícil, se viene abajo, se aburre y lo deja. Sugiere que una educación como debe ser, debe educar en el principio de realidad. Es decir, la conciencia de que los logros importantes, la mayor parte de los logros importantes, no los obtenemos de manera inmediata. Hay que, bueno, es ese mundo de hace 40 años de palabras como esforzarse, el sacrificio, etcétera, que hoy están totalmente desfasadas. Hay que esforzarse. Solo entonces conseguiremos los éxitos mucho después. Siete. Otro dogma actual frente al hacer. Pensar. Hacer. Con la inspiración de un supuesto proverbio más o menos confuciano, dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme hacer algo y lo aprenderé, se parte de metodologías activas, dinámicas ágiles, proyectos, etcétera, que en sí mismo son valiosos. El problema es que nos olvidamos que eso es un medio, no un fin. Yo fui hace no tanto, cuatro años o así, por curiosidad y por, digamos, voy a decirlo con nobleza, jugar en el terreno del enemigo. Fui a un curso de metodologías activas para profesores. Nos dividieron en grupos, muy pronto, nos dieron a cada grupo un puñado de espaguetis secos, un trocito de plastilina y teníamos 45 minutos para que por grupo construí una pirámide que se sostuviera. Ganaba el grupo que fuera capaz, supuestamente, utilizando la interacción del grupo, poniendo en común ideas, organizándose, etcétera, el que tenía la pirámide más alta. Frente al hacer pensar. ¿Cómo vamos a hacer algo? ¿Cómo vamos a hacer un proyecto si no tenemos conocimientos? Fijaos, otro libro interesante. Héctor Ruiz Martín es un neurocientífico, también neurobiólogo en particular. Ese libro es muy interesante. Decimos que para aprender hay que hacer. Para aprender hay que pensar. Luego haremos, por cierto, es una ficción, es una falsa disyuntiva. O es que un profesor de lengua no ha hecho toda la vida hacer a sus alumnos un comentario de texto o un análisis sintáctico. Y un profesor de matemáticas no ha hecho problemas. Y uno de biología, uno de química, no han diseccionado ranas puestos a hacer, han diseccionado ranas en el laboratorio. Y yo, en formación de orientación laboral, 40 años haciendo casos prácticos después de que tengan una base sólida teórica para poder interpretar un caso real que les puede ocurrir en el mundo del trabajo cuando se incorporen a él. ¿Es una novedad la metodología activa? ¿Cuál es la diferencia? Que hoy el fin es la metodología activa. El entretener al alumno en clase. El jugar en clase. El Ministerio de Ciencia e Innovación, sorprendentemente en contra de su ministerio, el de Educación, dice, adquirir conocimientos es fundamental si queremos desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas. ¿Cómo creatividad? El dogma de la creatividad. ¿Pero cómo tienes creatividad? Voy a inventar la bombilla. ¿Pero cómo vas a inventar la bombilla si no sabes nada? Para tener creatividad, para resolver problemas, para tener habilidades de pensamiento crítico, tienes que tener una base sólida. Saber. Es el mensaje potente, saber. Y para que sepan los alumnos tienes que saber tú. Y mucho. Una ejemplificación práctica, anecdótica quizá, pero a mí me parece significativa, de hacer. La calculadora. Mis alumnos en clase, yo explico fundamentalmente derecho laboral, tienen que interpretar una nómina, van a ser futuros trabajadores, tengo que enseñarles a desenvolverse en el mundo del trabajo, tienen que interpretar una nómina y para interpretar una nómina hay que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Son alumnos de grado superior, han terminado el bachillerato y tienen que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo no les dejo calculadora. No saben dividir. No sé si rebotaros la pregunta. ¿Sabéis dividir, amán? No saben dividir. Pero es que lo hace una máquina. Pero es que ese no es el problema. Y la gimnasia mental que se adquiere cuando pones en juego tu cabeza para sumar, restar, multiplicar y dividir. Claro, este verano, en el ABC, Gregorio, esto, Guillermo Rojo, que es, yo creo que es emérito ya, catedrático de filología y es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, escribió este artículo que a mí me pareció muy interesante. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? Espero que me sigáis, porque voy a hacer operaciones mentalmente. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? Obviamente, un metro cuadrado es un cuadrado de un metro de lado. 100 centímetros por 100 centímetros. Esto es 10.000 centímetros cuadrados. Luego, la mitad, 5.000 centímetros cuadrados. Hasta ahí estamos de acuerdo, espero. Ahora, un medio metro cuadrado es también un cuadrado de medio metro de lado. Es decir, 500 centímetros por 500 centímetros. Esto es 2.500 centímetros cuadrados. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? 5.000 o 2.500 dáselo a la calculadora pensad lo bonito del artículo de Guillermo Rojo es que cuenta que este problema aparentemente matemático no deja de ser un problema lingüístico y por tanto hay que pensar ¿por qué un problema lingüístico? atentos a mi entonación ¿cuántos centímetros cuadrados tiene medio metro cuadrado? ¿o cuántos centímetros cuadrados tiene medio metro cuadrado? si es medio metro cuadrado son 5.000 si es medio metro cuadrado son 2.500 ¿una tontería? una tontería pero hay que pensar siguiente propuesta frente al mercado inutilidad entre comillas inutilidad evidentemente otra falsa dicotomía ¿cómo no vamos a estar en contacto con la realidad laboral? formamos para el mundo del trabajo no ya en formación profesional que es obvio un profesor de biología tiene que darle a un alumno que esté en segundo de la ESO los rudimentos de biología suficientes como para que el futuro pueda ser biólogo no nos dejamos de lado el mercado de nuevo lo que repudio es la sacralización del mercado el rendimiento económico los resultados la utilidad inmediata como última ratio para medir para construir el currículo radicalmente en contra espíritu emprendedor el auge razonable no puedo entender de STEM ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no seré yo el que diga que eso no es importante pero la focalización del sistema educativo en ello el espíritu emprendedor fijaos frente al mercado inutilidad el periodista del país Manuel Javois publicó hace unos días dos semanas un artículo en el que gozaba la conocida anécdota de Sócrates le llega el verdugo con la cicuta sabéis que estaba condenado a tomarse la cicuta y lo encuentra aprendiendo una melodía en la flauta pero que hace si te vas a morir dentro de tres minutos quiero morirme sabiendo tocar la flauta a partir de ahí el periodista glosa esa anécdota y en el recuadro que subrayo recoge las declaraciones de una doctora y profesora Victoria Zirlot que dice esto el primer día de universidad el primer día de instituto habría que decir a los estudiantes que lo que aprendan es solo para aprenderlo no hay más por qué que esto es mejor aprenderlo que no aprenderlo es mejor morirse habiendo sabido o habiendo aprendido tocar la flauta que no habiéndolo aprendido inútil lo inútil utilidad del inútil es otro libro del genial Nucho Ordine con infinidad de referencias interesantes por ejemplo esta utilidad de los saberes inútiles se contrapone al supuesto interés económico pero que es lo inútil leed la memoria del pasado las disciplinas humanísticas las lenguas clásicas la libre investigación la fantasía el arte el pensamiento crítico eso es inútil porque no tiene un rendimiento inmediato en el mercado yo abogo por esa inutilidad literatura arte teatro ciencia no aplicada no directamente aplicada el desgraciado porque ha muerto hace unos tres semanas Javier Marías sabéis que colaboraba desde hace muchos años con una columna semanal en el periódico Dominique no agrupaba cuando tenía unas cuantas no se agrupaba un libro aquí hay que comentaros esos saberes irrelevantes se publican este libro y se les ocurre disparar glosa Javier Marías en ese artículo un concurso de estos de Mises Miss Reina Hispanoamericana creo que era sabéis que ahora que por la cuestión de la corrección política no se puede medir exclusivamente si las chicas son más o menos guapas sino que se le dota de una pátina diríamos intelectual y por tanto se le hacen preguntas culturales etcétera el caso es que a una de estas chicas en un concurso en este concurso le preguntaron el año en el que Colón llegó a América y la chica ni corta ni perezosa dijo 1780 entonces Javier Marías dice bueno que raro porque además si hubiera dicho 1789 otra cifra redonda otra cifra conocida otra fecha conocida pues podríamos decir se ha equivocado de fecha ya más allá de que bueno como era el mundo dice con 300 años de diferencia no sabe la diferencia donde están los matices bueno pero lo interesante no es esto lo interesante es que un periodista le haceó a la chica el que hubiera contestado de una manera tan tan burda y la chica con desparpajo muy pipireta al parecer le contestó bueno saber eso hoy día es irrelevante entonces a partir de ahí construye su artículo Javier Marías y nos dice que es lo relevante sirve de algo en latín una lengua muerta sirven las matemáticas cuando tenemos calculadoras sirven la sintaxis y la ortografía sirven la historia sirven la geografía sirven algo de algo para que sirve la escuela si tenemos una máquina que nos lo hace no enseñamos ortografía porque el corrector de Word nos lo soluciona ¿para qué? y se contesta para hacerse una idea del mundo del pasado de la humanidad de la historia del arte y de las religiones de la evolución de las ciencias de nuestra anatomía de los textos que se han escrito de la multiplicación y si la división la suma y la resta el círculo el triángulo lo que hasta hace nada se llamaba la formación el conocimiento lo esencial de la escuela lo que nos permite última frase distinguirnos de esos seres animalescos incapaces de asociar dos hechos de distinguir entre causa y efecto de articular dos frases inteligibles de pensar y razonar de comprender un texto simple para eso sirve la escuela inutilidad 9 frente a las consignas espíritu crítico frente al muy loable intento de educar para la ciudadanía en los centros de enseñanza muy loable como no puede como no debe ser que en una democracia nuestros jóvenes conozcan el funcionamiento de las reglas básicas que fundamentan el estado democrático la constitución española la declaración universal de derechos los derechos humanos como no frente a esa idea nobilísima cada partido que se turna en el gobierno ideologiza esa educación en valores de tal manera que tenemos que al principio de este curso 17 historias de España diferentes una por comunidad autónoma y en una sale don Pelayo de una cuerva asturiana envuelto en la bandera de España al grito de a por ellos y en la otra vemos a Bifredo el Belloso corretear por los campos catalanes España es roba eso es lo que queremos queremos que la gente piense o que la gente piense como yo como el poder el poder de turno queremos espíritu crítico mis chicos son todos ecologistas todos pero que significa eso para ellos Greta Thunberg como referencia ahora son capaces de articular tres frases seguidas acerca de si la energía nuclear es limpia o no es limpia no pretendemos catedráticos en ciencias medioambientales pretendemos espíritu crítico capacidad de formar opinión de pensar por ellos mismos no pensar con consignas no pensar con lemas con mantras con eslóganes ahora que Putin nos amenaza conviene volver al carbón están en condiciones de pensar con criterio de formar opinión fundada sobre esas cuestiones voy a provocar feminismo evidentemente quien va a estar en contra quien que no sea un neandertal va a estar en contra de que no haya discriminación por razón de sexo y por todas las demás de la plena igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sin duda pero se transmite consignas estamos formando gente que tiene espíritu crítico para saber si los velos islámicos son emancipadores o subyuran o someten estamos formando gente que sea capaz de decir de pensar no de pensar de una determinada manera como quiere el poder el poder de turno insisto de pensar si la prostitución debe estar regulada y deben tener seguridad social y derechos laborales o por el contrario debe estar proscrita penalizada y condenados a penas de multas o cárcel sus usuarios no os digo nada de la polémica de lo trans terf es el símbolo con que en ciertos ámbitos del feminismo se designa el feminismo radical trans excluyente tenemos opinión sobre eso opinión fundada no una impresión surgida de que guay no me han dicho que es guay ser no sé qué voy a poneros un ejemplo para que veáis que no es una invención mía un libro de texto de la Lomloe un libro de texto Carmen de matemáticas que como la Lomloe nos exige que nuestras enseñanzas que nuestras enseñanzas las impregnemos de enfoque de género decide hacer esta página inenarrable de su manual de matemáticas no soy capaz de leerla casi sin poner voz de los mundos de Yupi las matemáticas están en todas partes repelen el machismo y la desigualdad ¿por qué? porque tenemos los números y las operaciones porque tenemos los conceptos y la reflexión porque tenemos el razonamiento el espíritu crítico y la lógica el cálculo y la geometría subrayando los artículos por si acaso no se han dado cuenta y ahora atentos a la última frase esta es de mundos de Yupi por eso las matemáticas son ese país maravilloso en el que lo masculino y femenino coexisten en armonía se complementen y se enriquecen lucha por la igualdad pon matemáticas en tu vida queremos enseñar así espíritu crítico de verdad que cuestione incluso yo no me siento de los nuestros y ni siquiera me siento de los míos que cuestione el propio pensamiento que tenga amplitud de mente y para eso hay que saber hay que tener conocimiento hay que saber buscar información y relacionarla hay que discriminar hay que pensar hay que reflexionar hay que conectar y eso no lo da el lado de allá del puente termino ah perdí termino se me olvidaba he rescatado un anuncio de una universidad brasileña muy bonito de hace 20 años cuando Bin Laden todavía estaba en la mentalidad de todo el mundo después de los atentados del 11 de septiembre es una universidad brasileña que capta a los alumnos de esta manera fijaos Bin Laden ingeniero y ahora dice formar profesionales es fácil lo difícil es formar ciudadanos formar ciudadanos no reproductores de dogmas indiscutibles por definición voy a terminar frente a la desidia frente a la desidia frente a la inercia frente a la rutina de los alumnos que se pasan la mitad de sus días languideciendo delante del pupitre y de los profesores también no todos pero algunos que cuentan los días que le quedan para jubilarse cada hora que llegan en clase por cierto conocéis a muchos profesores sabéis que los profesores nos podemos jubilar a los 60 conocéis a muchos profesores que sigan dando clase después de los 60 dice algo eso acerca de cómo funciona la escuela quiero leeros para esta idea del entusiasmo un artículo de Fernando Sabater no voy a gozarlo no voy a limitar a leerlo se llama lo inolvidable me pongo estas gafas por lo tanto aquí ya podéis estar levantados en armas que no me entero llegamos por los pelos era 3 de enero y la exposición Gustave Mogó del Gran Palais la quitaban el día siguiente mejor todavía no es lo mejor no es lo más próximo a la beatitud terrenal empezar el año en París en la más dulce compañía y justo a tiempo para disfrutar de la gran muestra de uno de mis pintores favoritos venga corre cariño que la quitan mañana y allá que nos fuimos sintiéndonos los reyes del mundo aunque se haya hundido o estén a punto de hundirse titánix por todas partes Gustave Mogó es un simbolista minuciosamente ingenuo a veces desenfadado a otras ante las rutinas formales hasta más allá del impresionismo místico sensual cruel y enjollado como un sultán perverso ay Salomé perseguida por la cabeza de Juan en fin un verdadero artista pero que sé yo de arte solo sé que me gusta ella y yo nos paramos ante el grandioso Edipo el mejor de todos y que me perdonen los demás en un paisaje desolado de cadáveres despedazados el aventurero trágico y el monstruo de los enigmas se miran a los ojos pero Edipo no tiene a la esfinge frente a él sino que la lleva prendida en el pecho aferrada a su cuerpo como si le saliera de dentro aparentemente pequeña para ser una fiera tan mortífera pero muy grande para constituir la simple condecoración del sabio y ya digo se miran a los ojos junto a nosotros una madre joven comentaba la imagen junto a sus dos hijos pequeños ella era deliciosa y concienzuda la niña y el niño siete años quizá la mayorcita cinco el pequeño luminosos y espontáneos como el milagro de la vida nueva que empieza cada día la lección de arte no incurría en erudiciones pedantes sino que se entretenía en el mito terrible como quien cuenta el cuento sagrado de las buenas noches señalaba detalles chocantes se permitía pequeñas bromas subrayaba con ingenuidad los gestos y las luces admirados e impacientes los niños disfrutaban vamos ya a otro entonces pensé que cuando crecieran perderían mucho y ganarían algo como nos pasa a todos pero nunca olvidarían esa tierna clase improvisada el tiempo se llevará la mayor parte de la información que estaban recibiendo pero nunca podrá borrar la cálida emoción del instante muchos años más tarde al volver a ver un mogó o probablemente ante cualquier otro cuadro sentirán una punzada de júbilo y de bienestar un respeto gozoso que es lo único auténtico de la auténtica cultura esto ha sido hecho para mí y yo quiero merecerlo siempre después vendrá el juicio estético el gusto la valoración pero antes de nada estuvo la semilla imprescindible la educación misma la voz de su madre la mano amorosa que señala perfiles y sombras acostumbrando a mirar me preguntan a veces cómo puede lograrse que los adolescentes de la era televisiva tiene unos años el artículo hoy diríamos de la era digital de la criminalización consumista y de la brutalidad callejera se apasionen por esas cosas delicadas y graves que con énfasis a veces antipático suelen llamarse humanidades y naturalmente no sé qué contestar pero entonces recuerdo a las madres que leen cuentos a sus hijos aunque estén cansadas y no tengan tiempo las que les llevan a los museos mitad a la fuerza y mitad por persuasión las que aunque no sean sabias con la sabiduría idiota de los catedráticos se vuelven sabias por un rato para ellos y les contagian la admiración por lo hermoso y el orgullo limpio ante lo bueno podrán mejorar los planes de estudio pero nada nunca sustituirá esa educación básica esa transmisión cariñosa de la humanidad verdadera felices los felices que un día recibieron la lección inolvidable la lección inolvidable empezáis un nuevo curso un punto de inflexión en vuestras vidas el primer paso hacia una carrera docente que esperemos sea exitosa os deseo que en esa carrera seáis capaces de dar la lección inolvidable os deseo que seáis capaces de lo fundamental que debe hacer un profesor ampliar el mundo de vuestros alumnos multiplicar las posibilidades de su existencia ser una ventana a través de la cual crezcan frente a la jaula terrible lo veis ahí los tentáculos de ese dispositivo reduccionista dispositivo tecnológico os deseo que deis la lección inolvidable os deseo que seáis capaces a fin de cuentas de devolver la visibilidad a Angelina Jolie yo lo he conseguido por tanto no sé por qué a vosotros no lo vais a ser capaz de hacer muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.